Música Estamos aquí en el Centro Comunitario de Costa Azul, que está erigido sobre la plaza, a exactamente dos cuadras del barrio de Costa Azul, un barrio de ocho manzanas, que formó parte y se creó a partir de un programa de viviendas provincial que se llamó Esfuerzo Compartido y que viene de la época de que se modificó la constitución provincial y a cada municipio le dieron la posibilidad que comprara tierra para hacer terreno, fabricar terreno, producir terreno para los matrimonios constituidos que no tuvieran casa propia. Quiero aclararlo, el terreno no se regalaba sino que se vendía. En total son 160 habitantes que tiene este barrio. En este caso había que actualizar los boletos por fallecimiento de los papás de los que hoy lo han recibido y esto nos va a permitir poder hacer la escritura social de todo el barrio. Es el objetivo final que le da a la familia la estabilidad de la vivienda, que le da a la vivienda la seguridad jurídica de que no es embargable porque sale como bien de familia, que la gente ya para ellos y para los hijos tiene un bien propio que es para toda la vida. Estuvimos en la firma y en la entrega de 38 boletos de acá del Partido de la Costa, del barrio Costa Azul. Fue bastante emotivo porque atrás de esto hay relevamientos, hay censo, hay mucho trabajo entre la provincia y el municipio y que se empieza a concretar en esta primera etapa que son los boletos que luego van a pasar para la escrituración y que cada familia tenga la escritura de su hogar. Esto es importantísimo, es el derecho al hábitat, es tener un techo y es tener ese techo asegurado. Es muy importante trabajar sobre la seguridad jurídica de nuestros hogares.